A partir del 31 de diciembre, cientos de buses dejarán de prestar servicios en el portal del sur, pues Transmilenio no abrirá una licitación la cual se vence en cuanto termine el año. Dejará de operar 218 buses que comunican el sur de la ciudad con el resto de Bogotá, es decir, por la carrera 30, por la autopista norte. La noticia cayó como baldado de agua fría entre los usuarios de la zona sur de la ciudad. Con sorpresa e indignación le hacen varias preguntas a la empresa de transporte. ¿Y por qué va a ser Transmilenio eso con el pueblo? Luego él no es el que recibe la plata del pueblo, entonces ¿de dónde va a devengar? Y terrible porque si así nomás con los que hay, el transporte es pésimo, imagínense menos 200. Transmilenio reconoce el panorama, explica que el operador distrital no se puede hacer cargo del funcionamiento de los articulados y sostiene que el servicio no se verá afectado y tiene cómo cubrir la demanda. Teniendo en cuenta las proyecciones del sistema, las necesidades de viaje de los usuarios, las condiciones financieras y la redistribución de recursos, Transmilenio S.A. atenderá adecuadamente la prestación del servicio con la flota existente. Pero los compromisos y argumentos de la empresa son insuficientes para la ciudadanía. Dicen estar aburridos de embutirse en los buses. Es muy injusto porque hay muchos habitantes aquí en Soacha y eso se requiere, o es de suma necesidad mejor dicho, es muy importante, pero yo no estoy de acuerdo que quiten toda esa cantidad de buses. Es más demorado para pasar los buses, le coge a uno más la tarde para llegar al trabajo y todo. Desde el consejo insisten en que se reconsidere la situación y se revise a detalle el impacto en los tiempos de espera de los servicios. Me imagino que es un tema de ahorro, pero el ahorro no puede ser en función de desmejorar la calidad del servicio, de afectar al ciudadano juicioso que va y compra la tarjeta de Transmilenio y está pagando el pasaje. Desde el Cabildo advierten que la capacidad del sistema podría reducirse en un 8,62% con la no adjudicación del contrato del Patio Taller del Sur. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.